Marcia y Ramiro, a través de la plataforma de afectados por la hipoteca, se enfrentan a Caja España por las abusivas cláusulas suelo de su préstamo hipotecario. La utilización de la cláusula suelo por muchos bancos es algo muy generalizado. El problema que se tiene es recurrir al juzgado, que sabéis, por las tasas y los abogados, eso es carísimo. Entonces ese es el miedo que se tiene y lo que se quiere es presionar, que vayan saliendo muchas pequeñas sentencias, muchos juicios como estos, para que de una vez por todas el Banco España intervenga y elimine por ley las cláusulas suelo. Hemos venido aquí, nos hemos concentrado para denunciar lo que nos ha engañado y nos sigue engañando al habernos endosado una subrogación hipotecaria en peores condiciones que teníamos en la anterior hipoteca. Y además de eso, nos endosan en la letra pequeña una cláusula abusiva, la cláusula suelo. A nosotros realmente eso no se nos ha explicado absolutamente nada y hemos sido engañados por esa situación. Y luego hemos sido estafados porque estamos perjudicándonos ahora con el Euribor, que supuestamente el gobierno dice que ha bajado y que está ayudando a la gente pobre. Pues eso es mentira porque nosotros no vemos, al tener la cláusula suelo, no tenemos ningún beneficio. Y a nosotros lo que nos han llevado el tocho de papeles y nos han hecho firmar ante el notario y siempre con la simulación de que nos hacían un favor y de que el banco nos hacía un favor, lastimosamente todo ha sido una falsedad, un engaño y una estafa y eso es lo que estamos denunciando hoy. Y familias como nosotros, hay muchas familias que están sufriendo las mismas consecuencias, pero lastimosamente no tenemos ese valor, ese ánimo para podernos enfrentar y poder reclamar nuestros derechos. De tal forma que hemos tenido que presentar una demanda aquí al juzgado y nosotros lo que esperamos es que esta institución haga justicia. ¿Qué ganas tembo de ver en la cárcel a todos los banqueros? ¿Qué ganas tembo de ver en la cárcel a todos los banqueros?